Pastorella se arriesga a desarrollar una historia nueva en un tema que no es tan usado en el cine mexicano, donde los efectos le dan un buen aspecto al tema que refiere la película y que además es una idea que no es tan usada por el cine mexicano. Y es bien dicho que no hay mejor persona que se burle de México que un propio mexicano, tomando con humor sus propias desgracias. Pero, ¿la película es realmente mala o por qué suele pasar desapercibida? Los efectos especiales fueron llevados a cabo por la empresa Chobi y los efectos visuales Gretel Estudio. Me llamó la atención que en una película mexicana se hiciera uso de este tipo de efectos, ya que las películas con mayor exposición son las típicas comedias por el simple hecho de hacer comedia. Es una película que te recomiendo ver y sobre todo en estas fechas donde es válido divertirse y salir de la rutina.